El amor está en el aire El alma del mundo está en el aire El corazón de todos los pájaros está en el aire Abre, abre tus brazos y tu corazón Siente cómo se abre a cada exhalación A cada inspiración Cómo se abre una flor Que expande su fragancia Al infinito Llévate la mano a tu pecho Escucha El canto de todas las montañas De todos los bosques El canto de la vida Enraizado A tu corazón El canto de tu corazón Enraizado Al canto De la tierra Latiendo al compás En esta melodía etérea Que el mundo abra su corazón Para que se abra El corazón De la madre tierra A cada latido Que suenen bien alto Los corazones del mundo Música Ábrete sentimientos Ábrete sentimientos Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol Escondido en tu interior Abrete memoria antigua Escondida en la tierra En la planta y en el aire Es tiempo ya Ya es hora Ábrete corazón y recuerda Como el espíritu cura Como el amor sana Como la vida florece Y el amor perdura Y el amor perdura Ábrete corazón Ábrete, ábrete corazón Ábrete corazón Ábrete, ábrete corazón Ábrete, ábrete corazón 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 Ábrete corazón